El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas Es viernes y cuando llega el viernes llega Fernando Fernando está aquí un ratito conmigo, don Fernando Peiró Alguien me dice, es que cuando el look y look tal parece como que le faltas al respeto Fernando Peiró, ¿yo te falto el respeto aquí en este programa? Jamás en la vida No, es que la gente dice, si te llaman look y look desde que jugabas en el zumo vital ¿Has jugado en el zumo vital? No, sí, pero no Atlético o Gandía Desde que jugaba en el Gandía Perdón, es que él no es del zumo vital Al zumo vital íbamos los malos Fue Damián Castaño Creo que fue Damián Castaño que le sacaba el look y look, no el pistolero Fue Damián Castaño Ya lo conté una vez Cuando subíamos No me acuerdo, ¿qué pasó? Jordi Logroño, Nando Gea Ah, sí que me acuerdo Javi Sabater, Santos Y yo subíamos con el primer equipo ¿Qué, Santos José? Sí, que entrenó al juvenil Y te vio venir Y entrenábamos con Carlos Santandréu, un cachondo mental en los entrenamientos No te creo Era brometa, sí, sí No te creo Y sí, el de Radio Salil ¿Pero a quién te lo... ¿Qué es Radio Salil? ¿Sabes lo que hacía Carlos? A los que debutaban o empezaban los novatillos Se puede decir lo que vas a decir porque él lo veo venir Cuando estábamos entrenando, se metía en el vestuario, cogía el botecito de Radio Salil Que es una crema para calentar, que si te pasas Y la ponía donde ya imagináis No, no, donde ya imagináis Sí, sí, sí ¿Cómo donde...? No, pero perdona, si no está... Pero os la ponía... No Te cogía la bolsa Ah, pero... Pero donde ya imagináis Todo el mundo se ha pensado que... Te metía mano en el... Vale Pues cogía la bolsa En el gallumbo La ropa interior limpia, la tienes después del entrenamiento, duchas y te la ponas ¿Qué me estás contando? Y ponía Radio Salil ¿Te pegaba la untada? A ver Zasca Pero yo... ¿A ti te pasó? No, sí, bueno Pero no piqué No picaste Pero hubo a quien sí Y de ahí... Pero hubo a alguien que... Sí, sí, pregúntale a Carlos cuando lo veas Sí, no, le voy a preguntar O sea, te ponías el gallumbo y entonces, en ese momento, igual no te dabas cuenta, ¿no? Pero al cabo de un rato, cuando aquello empezaba a... Así es, así es Eso es verídico, ¿eh? Pregúntale a Leo, pregúntale cuando lo veas Se quedaría roja la zona, ¿no? A mí, ya te he dicho que a mí... A ti nunca, claro Pensaba, ya siga la tola Bueno, no, a mí lo intentó, pero me di cuenta ¿A ti te han puesto Radio Salil en el gallumbo alguna vez? No, a mí no, eso nunca Como veréis, los viernes empiezan con estos temas, que son temas educativos Son temas de prevención, de riesgos laborales en el mundo del fútbol Pero entonces, ¿quién te puso Lucky Luke? ¿Carlos o...? Damián, Damián Es que yo lo veo más de Carlos Damián Damián, ¿qué te dijo? Sí Sí, sí ¿Qué te dijo? No, pues nada, empezó el tema Lucky Lucky No sé por qué salió Ya, hombre No sabes por qué salió No sé, pistolero No, pistolero no Por el arco Yo creo que es por cómo vas andando Por flaquillo En fin, te falta un caballo y un palillo Y a veces disparaba bien a portería también A veces, pero no creo que realmente lo dijera porque eras un disparador La zurdita funciona, ¿eh? Todavía funciona El domingo de... Bueno, déjame un ratito porque van a venir un campeón de Europa y del mundo de powerlifting Y hasta por ahí un armario empotrado Carlito le llaman El cachondeo Hazme un anticipo, ¿qué viene luego? No, vamos a poner, a repasar clasificaciones de AFES, tanto en liga como en copa Que está la cosita calentita ya Sí Repasaremos 5 o 6 fotos Vamos a subir un peldañito ¿Vamos a subir el nivel, Fernando? No, me refiero de antigüedad Vamos a pasar del año 1900 y algo al 2002-2003 Son 20 años Vale Y tenemos 4 o 5 fotitos seleccionadas Muy curiosas Con jugadores que conocéis Que han marcado época Y acabaremos con un vídeo ¿Por qué supones que lo conozco? Porque son jugadores conocidos No, has dicho porque han marcado época O sea, nos has llamado abuelos a los dos No, bueno, que han sido jugadores Llevo un mal día, ¿eh? Ya te lo aviso Pues sé mi profesor A Susana por aquí que... Por cierto, estoy preparando un fichaje para el tertulión ¿Ah, sí? Ya lo anticipo Se llama Susana Pues... Quieto No, no hagas esa cara Me ha dado un subidón ahora Se llama Susana Joan Qué bien Conocad a Joan, por favor Hola Se llama Susana Está hoy En el programa ¿La ves o no? Sí, sí, sí Y vamos a ver si llegamos a un acuerdo Vamos a ver ¿Llegaros a un acuerdo, Susana? Por contestar Puede ser Puede ser Puede ser ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? Seguidor del club de Fútbol Gandía Hay que decirlo No se pierden los partidos del Guillermo Laue Muy bien Para dar pistas Bueno, el Víctor Segura ya sabes que... Yo voy a requeter y ahí lo tienes ¿Qué? Hombre, desde el primer día que lo vi dije que era mi jugador favorito y lo sigo rectificando Pero, ¿y para qué viene eso ahora? Ah, por el gol del otro día Ah, vale, vale Bueno, vamos a repasar Antes de ir con este asunto Esto va a ser, Susana Ya lo lamento, es todo improvisado Antes de ir con ese asunto Vamos a repasar los horas de este fin de semana No te muevas Antes de ir con el powerlifting y Carlitos Que quiero que lo veas Porque te vendrá bien para coger peso Siempre has pecado de falta de peso Si me has estado palillo, pues te llaman Luke y Luke ¿Sí o no? Pues por si tal Pero quédate conmigo Porque quiero que me aconsejes tú también a qué partidos ir este fin de semana Que no partidos mañana Atentos, no es el domingo Es mañana Juega el Gandía mañana En una jornada de liga De tercera división, grupo sexto En la que hay partidos adelantados a la jornada del sábado Como no veo bien, me tengo que levantar Me está mirando Susana como diciendo ¿Dónde va este tío? Es que me levanto Roda, Utiel a las 4 Mismo horario para el Castellón B Burriana Y a las 5 Gandía, Atlético, Torrellano Y el Jovo Español Contra el Castellones A las 5 de la tarde Eso es un partidazo, Joan ¿Sí o no? Sí Bueno, todos son partidazos A partir de ahora tela Todo A partir de ahora Menos el Silla Que ya por desgracia Ya es equipo de la Liga de Comunidad Todos los demás equipos Se juegan algo Bueno, pues el Ontillán va a jugar en Silla Si me lo volvéis a poner Lo veo, por favor, compañeros El Ontillán juega en Silla Esto el domingo El Acero contra el Levante El Soneja juega contra la Xeneta El Rayo contra el Elche Y el Patacona Contra el Villarreal C Aquí elegimos Por cierto Por cierto Tengo que pedir disculpas Por un lado Porra de Bradbury Te vuelvo a repetir, Fernando Que tú no puedes participar No sigas mandando audios Al programa en el que estás O sea, tú vienes aquí Escúchame Tú vienes aquí Dices tu resultado aquí Y luego el tipo Se va y llama al teléfono Y deja su porra No seas así No te podemos invitar a Bradbury Y tú cuando quieres ir a Bradbury El Tito Santi te invita Si es que recojo un par de dineros Bueno, dime tu porra Es que ahora diré por qué Mi porra lo tengo clarísimo 2-1 ¿Cuál es de quién? Mira, sé que estáis pensando Que voy a decir Víctor Segura Sí Pues sí Víctor Segura ¿Y Joan, tu porra? 1-0 No, Víctor Segura Y va a volver a marcar a Alex Que está en rachita Los dos van a meter Muy bien ¿Y Joan? 1-0 1-0 ¿Gual de...? Alex García Alex García Susana, tu porra ¿Puedes decirla en voz alta? Sí, creo que gane Según el resultado no importa Ganar Vale, pero es que con ganar No entras en... Es que yo estoy muy de 2-1 también 2-1 Pues venga, 2-1 No, os veo yendo a cena Claro, sabe, sabe Porque ella todavía O sea, todavía no forma parte del programa Y puede entrar en el sorteo Susana 2-1 Y es para 2 ¿Vale? Ya trato de hecho compartir Vale, entendido Ahí sí, ahí sí te dejo Bueno, más cosas Te tengo que pedir disculpas Porque la semana pasada Fui tan zoquete Que di un resultado de porra El viernes, mío Yo no participo Pero bueno, hay gente que le... Que enseguida saltan las alarmas En el programa le dije 2-1 creo que fue ¿Cómo fue? 1-1 1-1 Y con el Volkswagen Con el T-Cross T-Rock T-Cross Y en... Es que son los dos tan bonitos Yendo hacia el partido Grabó Guille un vídeo Y dije 2-1 Y en las redes Vas, ha dicho todos los resultados Tal Que todo fuera eso Que todo fuera eso Pero ya lo lamento No volverá a ocurrir No volveré a decir nunca más Dos resultados Bueno, vamos Mandándonos al teléfono Lo tenemos por ahí El teléfono, por favor Compañeros, compañeras El teléfono del Terturión Para enviar el resultado De la porra El resultado del partido Es el 6-7-0-0-0-1-6-2 Vamos Algo que decir Referente al partido Bueno, esperamos que venga Todo el mundo Lo máximo posible Es un... Un horario bastante Poco... Poco gusta Es malo Poco comercial Es un horror Lo que pasa es que lo piden los jugadores Y ahora estamos como el año pasado Pues eso, para que no se enfaden Pero es un horror A mí me escribe mucha gente Que el domingo Que el sábado no puede ir Que tienen su vida hecha Para ir el domingo al fútbol Que el sábado van a ver al niño Al baloncesto Que van a ver al niño al fútbol Que se van de compras Que trabajan Que tienen compras El sábado a las 5 Ruina Pero es lo que hay No podemos hacer otra cosa Sigo insistiendo en que Hay que ir al campo En el mayor número posible Con el mayor número posible de gente Y animar a los chicos Vamos con más horarios ¿Qué más partidos podemos elegir Este fin de semana? En la Liga Comunitat Tenemos estos partidos previstos Para la jornada de hoy Hay un... La Lucia Bedenia La jornada de mañana Juega el Tabernes En casa Ante el Hércules B Y nos tenemos que ir Al domingo Para ver, por ejemplo Un Tader Independiente de Alicante Un Redoban Frente al Cayosa El Benidorm El famoso Y potentísimo Benidorm Ante el Dense B El Olympian Frente al Javea La Ollería Que reciba el Calpe Y el Crevillente Que jugará Ante el Santa Pola ¿Cómo está la Font? En la primera Partidazo Ollería Calpe Ojito Ollería Calpe Pero la Font ¿Cómo está la Font? La Font ¿Cómo está la Font? 3-2 o 2-1 ¿No? Remontó, ¿no? Sí, remontó 2-3 en HMS Eso es Es que Alberto Sabe manejar los tiempos ¿Quién me preguntó el otro día En el grupo del programa? ¿Es Alberto Gregorio El mejor entrenador de la comarca En estos momentos? Yo Lo preguntaste tú Yo no, bueno No, la opinión No lo pregunté ¿Qué opinión? Yo creo Cuando uno pregunta una cosa Es como A mí me dijeron Si tú a tu pareja Le preguntas si te quiere Es que tú le quieres O sea Si tú preguntas una cosa Es que tú la crees Yo lo que veo Es así, ¿no? Me dicen Sí, sí, es así Si él pregunta Es que tú crees Te explico A mí Que más me ha gustado la comarca Estos últimos años He sido César Fernando De Tabernes Hombre, no me he fastidiado No, no Pero vamos a ver Hay un futuro de entrenadores Estamos hablando de Estamos hablando Carlos Sinarejos No lo he visto entrenar en España Sí, en Irán Lo he visto entrenar en Liga de Ucrania Pero yo aquí en España No lo he visto Pero Alberto Gregorio No me da igual El fútbol es universal El fútbol es universal Pero las categorías estas Es muy complicado ¿Tú no estás ahora, Carlitos? Estaba hasta el otro día en Irán Pero es que en Irán ahora No ha salido ¿En Irán? En Irán he estado Y en Ucrania también estuvo Paco Gémez Ha salido allí corriendo Oye, pues si está en Irán No, no Carlos Sinarejos ya se salió de Irán Y estaba en otro país Ha vuelto a Catar, ¿no? Sí, ha vuelto a Catar también Pero ha estado en Ucrania Ha estado en Ucrania Ya estamos dándole pistas A los que escuchan el programa Para hacer el suyo Yo creo que Alberto Gregorio Si el Gandía estuviese bien Y todo Sería un futurible Para aquí 4 o 5 años Tener un equipo competitivo Con Alberto Yo a Alberto Le veo una cosa 4 o 5 años No Vamos a ver El Gandía es que no lo veo actualmente Para que Alberto venga aquí Y haga un equipo Como está la situación ¿Por qué no? ¿Por qué no? La situación es muy importante Porque entrenar con este ambiente Todos los entrenadores Lo van a querer Y Sergio sí que aceptó la oferta Y lo está haciendo muy bien Por cierto Alberto, lo que yo He notado en él Que los jugadores que tiene Los adapta a la categoría Igual como tú dices A veces El Gandía es que tiene jugadores Que son más de segunda O son más de Es importante Con lo que tiene Sabe manejarlo Sabe Cómo sacar rendimiento Para la categoría Y Chapo Si hablamos de esto El club de Fulgandía Para mí Es la segunda Tercera plantilla De mejor de tercera Del grupo sexto Pero es que El nivel de los jugadores Hay que adaptarlos A esta exigencia De estos terrenos de juego Que eso es muy complicado Un jugador Que en segunda regional A veces no jugaba Como es Allen Y es un jugador Que ahora está jugando Dos categorías más altas Y a una altura grande Vamos con los árboles De primera Por favor Llevo dos horas Haciendo gestos Y no me entiende nadie Parece que voy aquí Un tonto El sábado juega La Academia Ante el Alberic El Racing Ante el Cullera El Canals Frente al Muro Y el Ontillent Frente al Carcake Vaya partido Y para el domingo Tenemos ya el partido De La Font La Font va a jugar en casa Ante el Pego ¿Qué os da? ¿Qué sensación os da ese partido? Porque el Pego se juega mucho La Font se juega también Pues le ha puesto a tiro de piedra Partidazo Muy recomendable Partidazo El Pego si pierde Se puede meter en muchos problemas Está a tres puntos del descenso Y La Font está en una cómoda Sexta posición En esta clasificación Si gana tres puntos Se puede meter hasta cuarto Ojo ¿Tú te lo esperabas? Que se metiera cuarto A estas alturas No te lo esperabas, Fernando No te lo esperabas Yo igual voy a ver ese partido Pero hay que ganar Igual no ¿Vas o no vas? Sí, vale, va ¿Quieres que vayas? Yo quiero que vayas El domingo estará en La Plana A ver, por favor Esto le va a gustar a Marfuster Marfuster le encanta Que gente del Tertulión Vaya allí Porque allí Si dices que vas del Tertulión Te tratan como un rey Bueno, no sé si últimamente Está muy A mí me tratan siempre como un rey Sí, ya lo sé Eso sí Ahí tiene razón Vamos con más horarios Susana Más horarios Vanessa Morey Porque tenemos El sábado Estos partidos Yuchent Beniopa Partidazo Partido a las 4 de la tarde El Yuchent con el ascenso en juego La primera posición Y el Beniopa Refrendar la última victoria Frente al Pedreger Que le ha aliviado un poquito la situación Pero que no es definitiva, Joan No es definitiva Porque el partido que le sigue Es el Real de Gandía Racing de Refelkofer Que lo normal es que gane el Real Lo más normal que es Que el Real de Gandía ganara Y el Yuchent Como bien dices Es primero Y el Beniopa Es un campo complicado Pero lo van a intentar los chicos Bueno, también el sábado Juega el Portugueros Ante el Simat Un partido también Muy importante Muy importante Y el domingo En el Morer Un derbi Oliva Belraguar Cerramos con la tercera Por favor En esta liga valida En el Daimus Y precisamente el Daimus Juega un partidazo El sábado en casa A las 6 y media Frente al Rotova Para el domingo Ben Heredra Oliva B Villalonga Al Etilabay Xeraco Perelló Piles Sueca Y Albalat Frente al Miramar ¿Contra quién juega el juvenil esta semana? Fernando No lo sabe ¿Contra quién juega, Joan? El juvenil juega No, sí que lo sabía Contra el tercero por la cola Pero... Hombre, ya Lo sabías Pero no exactamente Juegan el domingo Perdona Domingo A las 7 de la tarde Ante el pego Sí Domingo Primer clasificado Contra un equipo Que está de los últimos Es obligatorio ganar Los de José Santos Para intentar Escaparse del oliva He dicho a las 7 Pero no es a las 7 Es a las 4 Que no me corregís A las 4 de la tarde Frente al pego Partidazo también del juvenil Bueno, pues lo dejamos aquí Nos vamos un momento A una entrevista Que tenemos ahí preparada Powerlifting Fuerza máxima Carlitos Y enseguida estamos Con más cosas Susana se está Está partiendo La caja Dios mío Está lleno de estrés Cuidar tu imagen Es nuestra pasión Voila Hyde Studio Tu peluquería Unisex En Carreras and Rock 12 Gandía Para hombres y mujeres Todas las técnicas De coloración Tratamientos específicos De cabello Técnicas de corte Y peinado Extensiones Recogidos Voila Tu peluquería Unisex Y mucho más En San Rock 12 Gandía 960 50 87 60 Voila Bueno pues seguimos Seguimos con más asuntos Si os hablo de fuerza máxima A lo mejor Pensáis pues eso Lo que estéis pensando O de powerlifting O de fitness Levantamiento de pesas Y si os hablo De un campeonato del mundo O de un campeón del mundo Pensaréis ¿A quién habrá invitado hoy Santiago del Tertulión? Pues Se hace llamar Carlitos Pero a mí Me cuesta mucho Llamarle Carlitos Ahora lo veréis por qué Pero Si veis su historial Aparte del profesional El deportivo Es un escándalo Viene de proclamarse campeón de Europa Master 2 Ha sido campeón del mundo Es campeón de España En fin Una maravilla A metro 92 No sé cuántos kilos Y me pide por favor Que le llame Carlitos A Carlos Garrido Que ya está por aquí Hola Carlos Carlitos perdón Buenas tardes Lo de Carlitos Es que me llena el corazón Pues ¿Pero te enfadas Si te llaman Carlos? No es que me enfade Que a lo mejor No te presto atención No te hago caso Bueno y también está por aquí Yolanda Pelaez Hola Yolanda Hola buenas tardes Que quisiera ficharte Para el programa No hay manera Hasta que he invitado a Carlitos Entonces ha dicho A ese tema si voy ¿Ves? Ha sido cuestión de llamar a Carlitos Y venir yo volando Y venir bueno Carlitos que vienes de programarte Campeón de Europa Cuéntanos eso Este año Este año fue el día 30 En Alicante En Alfar del Pi En el pabellón Pauasol Y fue el campeonato de Europa Y solo me quedaba El campeonato de Europa Por ganar El único título que me faltaba Y lo conseguí ¿Haciendo qué? Haciendo Porque yo he dicho Powerlifting El powerlifting Son tremores Explícanos un poquito El powerlifting Son tres movimientos Sentadilla Peso muerto Y perder banca Vale Mi especialidad es El perder banca Es donde más fuerza Y más cómodo estoy Lo que no quiere decir Que no compitas en las otras dos Sí, exacto O sea que hay Pero ahí donde eres Donde rompes tú el tema Mi entrenamiento es completo Entre semana Pero mi especialidad Es el perder banca Estamos viendo algunas imágenes ¿Esto es en Alfar del Pi? Eso es el día 30 Eso fue el día 30 Hace dos semanas El campeonato de Europa Vale Y ahora mismo ¿Qué vas a levantar? Ahora mismo hay 100 kilos El campeonato es de resistencia Ah, vale Que no es una fuerza máxima AR- Este es el de Europa Esa resistencia ¿Y ahí qué tenías que hacer? Ahí tenía 100 kilos Batir el récord Que lo tenía Polonia Con 18 repeticiones Las repeticiones Y 19 Alemania Joan, solo de verlo me canso Yo también Y eso aún no ha empezado el hombre Aunque no parece que hay peso ahí Pero son discos calibrados Que pesan mucho O sea que no hay que poner Ya que no es como antes Que ponían ahí Dos discos Parecía dos ruedas de camión Y si os dais cuenta Hay dos Tres árbitros Y dos jueces Y ahí no puedes Es técnica sobre todo No puedes levantar los pies Glúteo Retracción escapular O sea que el despliegue es total Bueno, ¿tú te ejercitas en el Edvan? Yo doy clases en el Edvan Fitness Ah, das clases también Doy clases Soy entrenador personal Licenciado en la Federación Española Y aparte No solo eso Yo me dedico Yo trabajo de noche Llevo casi 30 años Trabajando de noche De seguridad En la playa de Gandía Y luego por el día Doy clases O sea No sé dónde Creo que en un hotel Pero ahí no entra ni Trabajo en un hotel Llevando la vigilancia De un hotel Llevo 24 años En el hotel Ahí no entra nadie, ¿no? A ver, sí Normalmente cuando hay jaleos Hablando con la gente Se entiende Con respeto y educación Todo va al sitio Todo va al sitio Yolanda Fenómeno, ¿no? Sí, pero es que creo Que se está quedando corto Porque yo tengo por ahí A mí me dice un pajarito Que además de estos trabajos Tienes algo más, ¿no? Te dedicas a algo más Ahí estamos viendo Ese fue el año pasado El campeonato del mundo Ah Ese fue el año pasado ¿Dónde fue el campeonato del mundo? Igual en Alicante Porque al ser España La ganadora Tiene votos Ahí también estás haciendo resistencia Sí Ahí hice resistencia Aparte que de campeón del mundo Récord del mundo Y absoluto El primero Contra 13 países Muy bien ¿Esto tiene alguna relación con el...? Bueno, te estaba preguntando Yolanda Que la has ignorado Te preguntaba Te daba vergüencita decirlo No querías Que retomo, Carlitos ¿En qué más puedes trabajar tú? Una cosita que yo sé que te gusta mucho y te llena Tú trabajas en el hotel Sí Trabajas como monitor Y algo que te llena mucho, mucho Y luego, pues no sé si te refiero a en el colegio Luego estoy en un colegio De niños discapacitados Con minusvalías Anda Y estoy de educador social Qué bonito Les hago gimnasia Juego con ellos Les hago masajes Les doy de comer Son dos horitas al día solo Pero es una cosa que me... Entonces tú eres... Vamos, estás todo el día ocupado Todo el día Mira qué hora es Las horas de dormir... Las 5 y 10 ya no me ha costado Y esta noche trabajo otra vez Las horas de dormir no las tocas mucho Bueno, tenemos aquí todo... Un muestrario No me he traído todo De lo que has ganado últimamente ¿Qué te da a ti este deporte? Esto es todo satisfacción personal Estos son retos personales Yo llevo 32 años como profesional Soy competidor de élite Y estos dos años atrás Ha sido cuando me encontraba bien Motivado Y ha sido cuando me he presentado Los campeonatos ¿Antes no? Sí, pero hacía muchos años Que no Porque mi padre ha estado enfermo Lleva enfermo muchos años Y he tenido que cuidar de mi padre Y luego no estaba centrado En el entrenamiento Y ahora por... El año pasado fue alegre Y también triste Porque falleció mi padre En el 30 En octubre Y eso fue justamente Falleció el día Que gané el campeonato de España No me digas El mismo día, el sábado Mi padre ya estaba en el hospital Ya la habían sedado Y antes de sedarle Me prometió Que si se moría Que quería que fuera Y ganara el campeonato de España Entonces cada vez que compites Me imagino que es una... Un tributo a... Un tributo porque mi padre Me ha enseñado mucho En el deporte Llevo desde los 5 años Entrenando Empecé haciendo judo Artes marciales Y no he parado ¿Qué más has tocado? O luego pasaste directamente Al mundo fitness Sí, he hecho fitness He jugado al rugby He hecho fútbol ¿Qué jugabas? De central, supongo Fútbol de libre Sí, me llamaban hierro ¿Y hierro? Como Fernando Hierro Me llamaban hierro Ya, ya ¿Y rugby también tocaste? Sí, he hecho rugby He hecho mucho poseo He hecho lucha Bueno, y ahora te centras En todo este... En fin Currículum que tienes Y a nivel deportivo Con objetivos que son Me dices casi De superación personal No de competir contra nadie Ni a... No Y esto no es un deporte Que te gratifiquen Con dinero Es más bien Publicidad Satisfacción personal Yo tenía unos objetivos Unos retos Y los he superado Me dices que no está muy reconocido Hoy tienes un espacio aquí Para reivindicar Este deporte Que no sé si En algún momento Está un poco estigmatizado Por todo aquello Del dopaje En otro tipo de modalidades Y demás Y también Por aquello de En fin De esa fama que tenéis Los que os dedicáis Al culturismo Al fitness Y tal y cual Aunque tú estás Me dicen Me dicen Que lo del apodo El apodo no El calificativo O el apelativo de Carlitos Te viene también Porque el corazón Lo tienes así de grande Entonces compensamos Una cosa con la otra A ver Eso dicen A ver El culturismo Es diferente Al post-work-listing El post-work-listing Lo que cuenta Es la fuerza física No es la estética En el culturismo Es Simetría Definición Para subir al escenario En el post-work-listing Lo que hago yo Es fuerza Yo compito con gente Gorda Con tripa Pero gente muy fuerte Y eso es lo que Y luego el ambiente Que hay Un ambiente súper bueno Haciéndote fotos Con todos los países Con toda la gente Muy buen rollo Salimos Luego quedamos para comer Súper bien Yolanda que te veo ahí Atendiendo Y dice Que bien háblame chico Por supuesto Que bien háblame chico Porque Yolanda Lo que tengo que decir Es Bueno pues Además de familiar Es familiar de Carlos Como su consejera Como su Absolutamente Su representante Sí Vamos a decir así Él dice Mi coach Vale Soy su coach La verdad es que sí ¿A quién le cuento Aparte mi prima Soy mayor que ella Gracias Gracias No sigamos por ahí No sigamos por ahí Sí sí Pero muchos años además No sigamos por ahí Bueno y ¿Estuviste en el campeonato De Europa con él? No pude Porque por circunstancias No se podía Además en ese campeonato Lo tengo que decir Que Yolanda además Es la mamá de Ana López María María Perdón María López Que acaba de ser campeona de España Con la selección autonómica valenciana Que juega en el Levante Que estuvo aquí hace unos días Y que es una familia deportista Que yo me estoy quedando flipando Sí No os preocupéis Que yo soy la regla Que no confirma la excepción Y además me gustaría decir una cosa Estáis viendo que está muy cachas Porque está muy cachas Y a mí me pasaría Dice No es que yo soy entrenador Es que tal No tengáis miedo Que no es así Él entrena a personas Que tienen algún tipo de problema O que ha surgido algún tipo de discapacidad O tiene algún tipo de afección De salud Lo entrena O vais a poner súper cachas Pero no es así ¿A mí me entrenarías por ejemplo? Yo A todo el mundo Ojo eh Que estoy Yo antes le hago unas preguntas A ver el objetivo que tiene El reto que tiene Y si ¿Descartas a alguien? Si alguien va con tontuna Le descartas A ver yo ahora Lo que es gente joven Para subir a escenario Pues la verdad que Que no Porque eso dedica mucho Mucho tiempo Y a mí ahora ya Subir a escenario ¿Qué es? Pues competir ¿Culturismo? Sí Culturismo A mí me gustaría Yo tengo el título En España lo tenemos Cuatro personas solo El título de Especializado en Prez de Banca Entrenador personal De Prez de Banca Eso quiero decir también Agradecer a la federación A la ICEB Sí Me regaló el chanda De la selección española Que es este que veis aquí De la ICEB Y Y seguimos ahí Entrenando Ahora es cuando mejor estoy Me encuentro súper motivado Con los años que tengo Ahora entreno con cabeza ¿Y qué consejo le darías A la gente que se quiere dedicar No solo a este deporte Sino que se quiere O se quiere reenganchar al deporte O que quiere iniciarse En un deporte de este De estas características Cualquier deporte Yo hablo especialmente de este Es un Tienes que tener Yo siempre digo Cuatro pilares Disciplina Motivación Pasión Y dedicación Si no hay eso No hay nada O sea, bueno con esas cosas Y con esto Mucho esfuerzo Trabajo No es el campeonato Que dura un minuto el vídeo Detrás hay cuatro meses De preparación Entrenando todos los días Tres veces a la semana Pecho Dos horas Entrenando para un minuto De competición Pero Bueno pero tú No solamente Claro Tú estás muy bien proporcionado Quiero decir Aunque entrenes pecho Porque es tu especialidad Supongo que tendrás que compensar La misma El mismo volumen Con todo Con el resto del cuerpo Exacto Yo entreno todos los días Cada día un grupo Cada día un grupo muscular Claro Pero mi especialidad Mi enfoque Es el perdibanga Es lo que yo me dedico Yo entreno brazos Deltoides Escápulas Piernas De todo Pero ¿Tienes una nutrición especial o no? Una alimentación especial o no? A ver Si Antes del campeonato Estaba más o menos Sobre unas 8000 9000 calorías 8000 9000 A la semana Al día Al día 9000 9000 calorías Defíneme eso Es un ¿Cómo es? Por ejemplo Un día tuyo Un día mío es A las 10 de la noche Yo me levanto A las 10 de la noche Mi primera comida El desayuno ¿Cómo que yo me levanto? Ah porque Yo al trabajar de noche siempre Mi primera comida Es el desayuno Que es A las 10 de la noche 10 de la noche O sea Tu cena comida Exactamente Ahí es donde le meto Una buena carga de hidratos 200-300 de arroz Aguacate Esa es la comida más fuerte 200-300 gramos de arroz Aguacate Aguacate Que se ofrezco Pasas Almendra Anacardo Ensalada Esa es una comida normalita Pero atiéndeme Es una comida no Eso es un desayuno Eso es un desayuno normalito O sea Como si cualquiera que estés ahí escuchando Te levantan a las 7 de la mañana Tras un plato de arroz Con aguacate Alacardos ¿Qué más has dicho? Alacardos Pasas Las pasas para mí Esas son esenciales Las nueces Almendras Todo eso para adentro Todo eso a las 10 de la noche A las 10 de la noche A las 1 y media O 2 de la mañana Ya le meto la segunda comida Que sería como un almuerzo Eso ahí ya le meto Si Un buen Batido de avena Con Nueces 20-30 gramos de nueces Todo el rato frutos secos No tienes un haster Por la noche Bueno y luego La comida La comida más fuerte ¿Cuál es? La de la tercera El post entrenamiento Vale Después de entrenar Pues asústame No Ahí le puedo meter Un día normalito Un día normalito 10-12 huevos fritos ¿Cómo que 10-12 huevos fritos? Hay imágenes de ello Hay imágenes 12 huevos fritos Sigue, sigue, sigue Con un entrecó de 600-700 gramos Y si no tengo entrecó le meto 7-8 pechugas ¿Pero cómo? Pues 7 u 8 pechugas Sí Yolanda por favor Ir a hacer O sea, tú imagínate Verle de la cocina Por la cocina viajando Es como ir a comprar A cierto establecimiento ¿Cuántos huevos has dicho? Yo Fácil, fácil Una comida 8-10 Más o menos Lo mínimo 6 ¿Cuántos huevos Consumes tú a la semana? A la semana Pues yo que sé No los cuento A lo mejor Vale, pero entonces Una cosa te quiero decir Cuando salen ahí Las noticias ¿Eh? Telediario Diciendo que ha subido La cesta a la compra Tú te descojonas Yo como Y la verdad No tengo otros hobbies No bebo No fumo No salgo por ahí Pues mi hobby es La alimentación Vale, y tú O sea ¿Qué le puedes dejar a No sé Me da igual decir la marca No sé si vas a Lidl A Mercadona A Consum Me da igual Yo me da igual ¿Qué les dejas? Yo me puedo dejar a Més Simplemente en comida Hablo de mí Tú No yo y mi mujer No, no, no Tú solo Yo fácil Pues a lo mejor 400-500 euros Tú solo Yo solo Y luego aparte Pues lo que compré Con mi mujer Sí, sí, sí Siempre que hay algo Madre mía, qué dineral ¿No? Necesitas una granja Producción de patisolo Huevos y pechugas Carlitos Es mucho mantenimiento Este deporte El poco lifting Sobre todo Comer, comer Para estar fuerte Y el loco Holanda ¿Cuántos días han de pasar Para que Iba a decirlo con huevos Pero voy a decirlo con pechugas Para que te comas 12 pechugas Pasar lo menos 4 meses No lo sé Yo solamente pensar Que son 12 pechugas Es que todo esto se ha documentado Porque comida que se hace Comida que envía Para que los que estamos aquí presentes Aprendamos a comer 12 huevos No sé cuántos No sé qué Yami lo que me hace es Ayer mismo Antes de ayer Subí una foto Del desayuno Con Dos hamburguesas Siete huevos Dos hamburguesas De potro Potro Ternera pura Queso fresco Metipasas Aguacate Cuatro yogures de proteínas Cuatro yogures de proteínas Me parece bien Me parece un poco Estoy cansado O sea Solo de irte De cocinarlo y tal ¿Quién cocina tú? Obviamente tú Sí Yo O la mujer Bueno Y luego En la última comida del día La última comida del día Que sería ahora Porque yo ahora Es cuando descanso Yo ahora me acuesto Ahora flojita Ahora flojita A lo mejor Tú acabas de cenar hace un rato Sí A lo mejor meto pescado Le meto sepia Emperador Entonces tú ahora Te vas a dormir Sí Yo ahora Tendría que estar durmiendo Esto es tuyo Sí Esto es una comida light Light Ahí estabas como mal del estómago Light Son dos hamburguesas Para lo que no estoy escuchando Por radio La radio marca Dos hamburguesas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis huevos Seis huevos Esto que hay aquí al lado Queso fresco Queso fresco Pero queso fresco O sea Las dos tarrinitas para ello La tarrina entera Quiero decir Claro Y porque no tenía las cuatro Si no he hecho las cuatro O sea Eso de que os metéis en casa El quesito fresquito Y os dura una semanita Y voy cortando poquito a poco Nada Aquí Dos por el aire En mi casa Maravillosa Gracias a Dios No se caduga nada Vale Y beber Aparte de los batidos Agua Agua La Coca-Cola ni la tocas Nada Ni la toco Pecado Ni soy partidario de la Coca-Cola Háblame de ello Ya que no nos patrocino La Coca-Cola Yo no soy partidario Mi mujer Está Enganchada a la Coca-Cola La que tengo aquí a la izquierda Tiene problemas con la Coca-Cola Muchos problemas El primer paso Yolanda es reconocerlo No, no, yo lo reconozco La Coca-Cola son casi Cada Coca-Cola Unos 30-35 gramos de azúcar Fácilmente Y eso para el cuerpo Es más adicto Te la tira Es que te ve desde un pasillo Te ve con la Coca-Cola Es anti-Coac-Cola Como Cristiano Ronaldo No, no, te ve eso A la basura Así Pues es el mensaje Oye, es un placer tenerte aquí Estaría hablando contigo De estas cosas hasta mañana Porque me parece una Me parece tremendo, Joan Sí O sea, yo Y ahora hace bicicleta También, dilo Ahora Me compré una bicicleta Pero una bicicleta especial Una fat bike Son 32 centímetros de rueda Que es especial solamente Para nieve Y para la arena ¿Y por qué te la has comprado? Porque voy a entrenar a la arena Ah Esa bicicleta es para arena ¿Y solo puede ir por ahí? ¿No puede ir por la carretera? Sí, puede ir por la carretera Pero a mí me La quería para trabajar La zona del core Para fortalecer pelvis Soas Para fortalecer ¿Cómo la rueda? ¿Ha sido gorda? Sí, 32 centímetros El que te vea por ahí Que no se piense que es la rueda Para aguantar el peso Que hay mucho gracioso Sino que es porque la utilizas Para tal y cual Es una bicicleta Que pesa 19 kilos Y es especial para Para potenciar La dimensión es otro mundo Es otra dimensión Es Bien Pues nada Oye Y quien quiera Y quien quiera Entrenar contigo Conocerte ¿Dónde estás? En el Edvan Estoy en el Publicidad Estoy en el Edvan Aunque deberías Deberías serlo Esteban Deberías ser publicidad Que ya van dos días Que estoy hablando de Esteban Que ayer hizo una Una charla en Fomento Y aquí estoy comentándolo Bueno pues ¿Estás allí en el Edvan? ¿Y en algún sitio más? ¿Trabajaste entrenando? No estoy Antes sí Pero ahora ya no Ahora ya mi hija Aunque me veis aquí Mi hija ya tiene 24 años Y ya se casó Ya lleva dos años casada Y ahora estamos Mi mujer y yo Como novios Mi perrita Y a dedicarme solo Al trabajo Y a ella Pero aquí Pero aquí ¿Qué le veis tan grande? ¿Has hablado de tu perrita? Mi perrita Mi perrita es un chihuahua Que pesa un kilo doscientos Convenientemente pasea Por toda el Gandía Un kilo doscientos Para yo La gente dirá ¿Qué perro tendrá Carleto? Un chihuahua Un tal No Un chihuahua Bueno Me gustaría Ya que estoy Tengo la oportunidad Tu cámara es esa Agradecer sobre todo Los que me han ayudado En estos campeonatos A Esteban Gimnasio El Van Fitness Al Ayuntamiento Gandía Sport Al señor Prieto Y a El concejal de deportes Jesús Naveiro A Pizzería Volare También te ha ayudado Pizzería Volare ¿Pero comes pizzas? No Sí, solo comes pizzas Me han dicho que de vez en cuando Te dejas caer por la pizzería Volare Yo tengo mi comida trampa La semana Sí, ahí está Es amigo Y bueno Y te patrocina No me deja Sí, me ayuda Y la verdad A mi fisio A mi quiropráctico Mauricio Sandino A clínica fisio-postural A Juanjo Y a Francis Millán Que es mi osteopata Son los que me han ayudado A arreglar el cuerpo A mantenerme sano Para la competición Es ser bien nacido Es ser agradecido Exactamente Una curiosidad Es que yo soy muy curioso Dime ¿Cuántas pizzas te llevas Cada vez que vas a Volare? Lo que me llevo Siempre que voy a Volare Es mi ensalada César La ensalada Sagrá Y la pizza Siempre Siempre La de barbacua Como me conocen Me echan el doble Pero escúchame Una familiar Para ti solo ¿Cómo es? No, la que venden Normalita ¿Normalita? Me la como igual Normalita Cierro los ojos Y luego pues ya Ceno Bueno ha sido un placer Igualmente Gracias A ver si vienen más veces Podríamos hacer un espacio contigo Vamos a darle una vuelta Nutrición Deporte Tal Vida Me gusta Y salud Y salud El deporte Este sobre todo La fuerza Va con la salud Sobre todo Ahora ha dicho Por científicos Por médicos Gente con problemas De corazón Istus Recomiendan El deporte De fuerza Esas Para fortalecer Todo Carlitos Capotazo Que te voy a dar A la mamá A tu mujer A Laura Y a la nena No la saludamos Si claro Mi mujer no ha querido venir Porque se pone nerviosa A esa cámara Venga Dile algo a tu mujer Que paciencia tiene esa mujer Mucha paciencia Laura Sabes que te quiero mucho Y cada día estoy más enamorada de ti Y a mi hija Le mando un beso Desde aquí a Puerto Llano Que vive en Ciudad Real Con su marido Juanmi Que os agradezco Que vinieron al campeonato Y a la de la aposta Para verme Eso tiene mucho mérito Y ellas son Mi motivación Si no por los gritos De mi mujer y de mi hija La barra no sube Bueno que bonito Oye Que bonito Gracias Jarlitos De nada Gracias Yolanda Gracias a ti siempre Nosotros seguimos con más cosas Después de seleccionar Las mejores maderas Con un corte preciso Después de hasta Tres o cuatro años De secado Elegimos Las piezas exclusivas Le realizamos Un trabajo artesanal Con el mejor Acabado final Mesas únicas Y exclusivas Recibidores Mesas centro Espejos Mesas de junta Mesas y decoración Para restaurantes Mesas barra Encimeras baño Y cocina Y cocina Son piezas únicas Porque no hay dos iguales La calidez De la naturaleza Contigo Impresiona A simple vista Y con garantía De por vida Somos Aletian Woods Artesanos de la madera En la avenida Vicente Boluda 36 Beniganim Diférenciate Y te sorprenderás Llámanos Al 611 133 467 Aletian Woods Bueno pues arranca el espacio De Lucky Luke Batman Lucky Luke Lucky ¿Qué nos traes? Vamos a repasar Las clasificaciones De Aces Tanto en Liga Como en Copa Clasificación De Copa Jornada setida En el grupo A Líder el Pedrusco 17 puntos Segundo el Peñalafón Con 16 Y tercero el Peñalafón Con 12 Esto le llamáis Copa Por llamarle de alguna De alguna manera Pero una Copa Con una clasificación Ni es Copa Ni es nada Perdona que te diga Copa es ¿Sí o no? Eliminatoria y al carrer Eliminatoria y al carrer Esto es una estafa Que no es una Copa Es una Leguilla Fernando ¿Por qué le llamáis Copa? ¿Qué Copa? Vamos al grupo B Sí, te da igual lo que te diga ¿No? Pero yo no le he puesto nombre Ya pues Que no me parece bien Clasificación, Copa ¿Tú has visto alguna vez Una Copa que esté No La Copa es el torneo del KO ¿No? Muy bien Eliminatoria Eliminatoria Pero hay países que sí Países sí En Afganistán Pero aquí no Pero en Inglaterra Por ejemplo La Championship O cosas de esas Son Copa Championship Y hacen grupos Y luego pasan los primeros Y se cruzan Tiene ganas de hablar Vamos con la Copa Ve Mira Vale Primero el Peña Alpesa Con 16 puntos Segundo el Peña Ferracos Con 14 Y tercero el Peña Seresa Con 13 Aunque alguien le pese El Alpesa Líder Muy bien Va más cosas ¿Qué más? C El grupo C ¿Cuántos grupos hay? El Globo Hay 4 Ya sé por qué le llamáis Copa Porque aquí lo mezcláis todo Hay 4 grupos Vale 4 grupos El Globo El líder Ahí está El grupo con 15 puntos Vanesita Está muy graciosa Deportivo Vinedra con 12 Y tercero el Atlético Rotoval con 11 puntos Mira Te voy a decir también el cuarto Porque me cae muy bien La gente de la carnicería Ana Lestel Vale Vale Pues 10 puntos llevan Vamos al grupo D Que es el último Grupo D Lidl Bar Neptuno Segundo mis amigos de pales de Yuchen Gallos Palets Ribelle Y tercero La Colla de Oliva De mi buen amigo Salva Fuster Y hasta aquí los resultados Vamos con el espacio vintage Fernando No me guiñes el ojo No me guiñes el ojo Espacio vintage ¿Qué traes? Pues traemos Unas fotitos muy interesantes Mira 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 No, no Mira no En la radio nadie lo ve Lo que estás diciendo Ya está bien hombre Forre Mille El Forre Mille Vialonga Vale ¿Quiénes salen en la foto? Si estáis en la radio ¿Hay jugadores? No lo veis Sí Camilo Canet Tercero Poquet Bueno Tercero Este chico lo entrené yo de pequeño Sí, sí Una semana sale gente que lo ha entrenado ¿Qué mayor estoy? Azulejo Flores Mira Vale Esto es un equipo de fútbol sala Fernando Sí Esto es el pabellón del Raval Correcto Año 2003 Muy bien Y ahí podemos ver a jugadores como David A los dos David David de Jopis Tenemos a Ricardo también El chico juega en el zumo vital ¿Quién más? A Chimo también Y un equipete muy majo Muy majo Un saludo a los amigos de El Bar Museu Ahí tenemos a Escoto A Richi A Pitu A Adrián A Iván Calado A Toni A Borja A Escoto lo ves ¿no? El segundo de arriba a la izquierda Yo sí pero los oyentes no Un crack Más cosas Deportivo en el de la Peña de fútbol sala Ahí está Están en un campo de fútbol No, esto es fútbol once Pero pone arriba a Peña de fútbol sala A mí no me engañas El Patricio el entrenador El de Fontanería Valdos De la pelotita de abajo Muy bien Loren el portero Loren Tenemos también a Marius Que es entrenador del Miramar O era del Miramar Marius Petra Tomás Gallego Otro entrenador Inconfundible Muy bien Y buena Peña Muy buena Peña Y luego hay Y Bar de la Plaza Peña Bar de la Plaza Temporada 2002-2003 ¿Quién aparece en la imagen? Fernando El del balón es selecto Tenemos a Loba Pachera Está Camacho también Los hermanos Tony Díaz Que está Agustín Gustavo Díaz Que es campeón de halterofilia Muy bien Claro, claro Y Pachera, ¿no? ¿Has dicho Pachera? Pachera es el que está abajo Muy bien El quinto Y esta es la última, ¿no? Sí, la última Tabernes Infantil B Año 1993 Uf Pues nada Treinta añitos han pasado ya A que no conoces a nadie de la foto Vaya tela Esta la has tirado porque has querido No conoces a nadie de la foto, tío ¿Sí o no? Van saliendo, van saliendo Mira, ahí está Si yo digo que ahí está Talens Acierto ¿Quién qué? Sí Talens y Ferrando ¿A qué acierto? Está buscándolo Porque en tabernas hay ocho mil Talens Y ocho mil Ferrandos Y seguro que acierto Vaya Hay treinta tíos en la foto Uno se llama por cojones Talens Y otro se llama Ferrando Hay que tirar de picardía Igual como en Almoynes hay deusas Exactamente Sí, ahora te subes al carro Ahí está Venga, más cosas El vídeo Mira, La Bañosa Albal ¿Quién ha hecho eso? Beniopa Vale Vale Resultado, empate a tres Si no me equivoco Creo que no Primer partido de liga Campo Albal El treador José Luis Sánchez Y Manolo de delegado Jugadores Pues tenemos ahí A Krum Tenemos ahí a Krum Tenemos ahí a Cristian Tenemos ahí a Pablo El hijo de Kubala Tenemos a Darío Tenemos a Calafat Que en este partido marca un gol de falta directa Son imágenes muy Mira, pues ahí, ahí, ahí Muy de la época Ahí creo que viene el gol Ahora lo veremos Ahí ¿Y esto qué son? La Guardia Civil Oye, la Guardia Civil de hace 30 años Tenía otro porte Ahora son todos ciclados No, podemos volver a ver a la Guardia Civil Fernando, escúchame cuando estoy hablando Que me vuelve loco, tío Sígueme el rollo Mira eso No, por favor ¿Podemos ver otra vez la Guardia Civil? ¿A que no tiene nada que ver con la Guardia Civil de ahora? Susana Por favor Danos tu opinión No tiene nada que ver Ahora podemos sacar la Guardia Civil Porque estos ya estarán retirados Claro, eso hace 30 años El normal no puede sacar La benemerita en la tele El Pepe Castelló sale lesionado Ha sido capitán muchos años En serio estás sacando Y mira, mira ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Largo, ¿ese quién es? Por favor, no lo conocéis Eres tú Hombre, míralo Ahí lo tienes O sea, utilizas Estoy una hora para subirme las calzas Pero bueno Utilizas el programa para sacar O sea, a ti te da igual Que está Castelló con la rodilla rota Y para ti lo importante es que el que sale A su sitio no es leer esto Pero mira, es que salgo yo y metemos Ya, pero ¿tú eres consciente que Castelló estuvo Un año sin poder jugar a fútbol? Y estás aquí tan riso Mira qué momento os traigo El día que Castelló se rompió la rodilla El gol de Calafa Y la clave es que está él en la sustitución Madre mía Y Calafa, Calafa que jugaba central, ¿no? De central el Gandía muchos años Y luego estuvo en el Veniopa Vale Hasta aquí el espacio de Fernando Fernando, esto va empeorando Te lo digo para que lo sepas Uy Vamos a peor Vamos a peor Igual has dicho Vamos a subir un peli año Estamos bajando al subsuelo Vamos a subir los años Vanessa, Vanessa, ¿estamos bajando o no? Mira, mira, mira Estamos bajando al subsuelo Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo Gracias, Fernando Reza porque le toque Reza porque le toque a Susana A Susana el Bradbury Porque si no, te vas a morir de hambre Si sigues trayendo estos vídeos Joan, gracias Muchas gracias Como mañana en el fútbol Susana, gracias Espero que vuelvas a pensar A pensar de ver esto Y gracias, Vanessa Morell Y a todo el equipazo Por este espacio Este viernes Este tertulión de viernes Mañana estaremos en el Guillermo Lago Estaremos a partir de las 5 menos 20, ¿no? Más o menos Para contaros el partido del Gandía Ante el Torrellano Partido importante En la lucha del conjunto blanqueazul Por meterse entre los cinco primeros Y poder disputar el play-off Gracias a todos Volvemos mañana Chao El Tertulión Con Santi Roca Y todo su equipo El deporte es nuestro Radio Marca